Bueno, pues, preferiste tu trabajo que tus hijas. Es lo que dice Rosa. En otras palabras. No es así, Rosy. ¿No? No. ¿No abandonaste a tus hijas? No, no las abandoné. Porque yo hice... Platicamos yo y mi hermana. Me ofrecieron un trabajo. ¿Por seis meses? Por seis meses. Y ella dijo sí. En Aguascalientes. Y después, ¿y de ahí te mandaron a Monterrey? Y de ahí me mandaron a Monterrey. Esa es la historia perfecto. Y después resultaste muy buena en lo que haces, lo cual habla muy bien de ti, te felicito. Gracias. Después te dieron un contrato de un año. Que ese año se convirtió en cinco años. Y me quedé el año. Se convirtió en cinco. Exactamente. De los cinco, ¿has venido cuatro veces? Sí, Rocío. ¿Y? Ya les expliqué el por qué no vengo. Es muy difícil para mí. No es tan fácil, Rocío, estar lejos de tus hijos. Mis hijas las quiero, Rocío. ¿Tú no sabes el dolor que yo sentía al estar lejos de mis hijas? Esos cupeaños. Eso puede remediar, te las llevas. No podía, Rocío, eso no, es muy caro. ¿Monterrey es muy caro? Es muy caro. Ahora, yo no podía tenerlas en un cuarto. No es más caro pagarles un celular, no es más caro estarles comprando ropa, no es más caro. ¿Tú crees que lo puedes hacer? No, no, no es eso, hija. Era lo mismo, Rocío. Yo me voy a trabajar, yo llego a las 11 de la noche, ¿quién las iba a cuidar? ¿No me estorban? No me estorban. ¿Por qué lo acabas de decir? ¿Por qué no? ¿Quién las va a cuidar, Rocío? A ver, Cecilia, Cecilia, ¿quién las va a cuidar? Ellas ya se cuidan solas, ya son grandes, o sea, no son unas nenas, ni tienen las edades que tenían. ¿Pero cómo están, Rocío? ¿Cómo están? ¿Cómo que cómo están? Todas están rebeldes. ¿Y por qué será? ¿Y mi hermana está con ella? ¿Ustedes no estuvieron? A ver, ¿por qué será? Es que yo no puedo darles todo. O trabajo y les doy de comer, o me estoy con ellas. A ver, Cecilia, la única que les puede jalar la riender es tú, si es que tienes carácter. Rosa no tiene carácter, no la respetan, y además, la verdad es que no es obligación. Yo creo que ya hizo suficiente, y si de verdad, si puedes tener un poquito de compasión, ya quita, pero entonces ya quitará la responsabilidad. Esta mujer se puede enfermar, y entonces... Pero es que quedamos en algo, Rocío. Ah, a ver, ya quedaron en algo. ¿Ok? Ya cumplieron. Ya la... O sea, la meta y esa fecha en la que ustedes acordaron ya caducó. Ya se echó a perder el medicamento, ya no funciona. Ahora, Rosa... A ver, entiéndeme, yo tengo que trabajar. Cecilia, Rosa ya no quiere seguir haciéndose cargo de tus hijas. Ya no quiere. Ya no quiere. O sea, la única que coopera en la casa es tu hija, Yasmín. Nada más. Porque ustedes no hacen nada. ¿Las otras no? ¿Las otras no? ¡Las otras no! ¡Las otras no! ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé, Rocío. Es que yo también no puedo renunciar a mi trabajo. ¿No sabes qué vas a hacer? ¿Qué vamos a comer, Rocío? Si yo me quedo aquí... Que se pongan a trabajar. Pero si no quieren trabajar. Yo sí quiero. Pero no quieren trabajar. Todos quieren que yo les dé, Rocío. A ver, Cecilia. Todo quiere que yo les dé. Cecilia, tu hija quiere ser hostess. ¿Ok? Tu otra hija ya se quiere ir con el novio. Me voy a ir con mi novio. Un novio que ni siquiera conocemos, Andrea. Pues, ¿cómo lo vas a conocer si ni bien eso? Pero por lo menos a su tía, que está viviendo con ella. Cuando menos a Zoom con tus hijas o algo. Ahora, Yasmin es la única que está realmente haciendo lo que le corresponde. Yasmin es una mojigata, para empezar. Yasmin es así. Yasmin les den el ejemplo. Vean el ejemplo. Veanme a decir. Veanme a decir. Porque yo no voy a estar con ustedes. Andrea, por favor, entiende, hija. A ver, Cecilia, no me importa nada. Te habla... Oye, Cecilia, te habla Rosa. Rosa, hermana, me da mucho gusto que estés aquí. De verdad, me sorprendió, pero... Yo vi que también a todas les dio gusto y se abrazaron mucho. Sí. Yo lo vi. Pero sí necesito que ya te hagas cargo de tus hijas. A mí ya se me salieron de control. Hermana, es que yo ahorita, en este momento, no puedo... Rosy, a mí me ascendieron. Me ascendieron, Rosa. A ver, Rosa, mira. Pues ya deberías ser dueña de la compañía. Si yo fuera tú, así de sencillo. A ver, Cecilia. Dígame todo lo que te va a hacer. Cecilia, Cecilia. Por favor, yo soy Rosa, ¿ok? Voy, yo soy Rosa. Oye, Cecilia, ¿qué crees? Ya no me voy a hacer cargo de tus hijas. ¿Sabes por qué? Son unas groseras, no me respetan, no aprecian absolutamente nada, ni siquiera de lo que tú mandas, y la verdad, yo no tengo ninguna obligación de estar con tus hijas. Te eché la mano, pero hasta aquí llegamos. Espero que esto no afecte tu relación conmigo, porque eres mi hermana, te quiero mucho, pero yo no me voy a hacer cargo de tus hijas. ¿Se acabó? No es pregunta, te estoy informando. Estoy de acuerdo. Acto seguido, agarro mis cositas, y a lo mejor me voy con Yasmina a vivir, o... Pues... Ella no se puede ir, porque quiere ir, pero que ya no sea, pero estar viviendo así no es vida o no, Irene. No hay estructura, no hay jerarquía, no hay respeto, no hay valoración de nada, hay una actitud desafiante de parte de ellas dos, que es terrible, que nos habla de su enojo, pero también como no tienen ni idea de lo que realmente significa, por supuesto respeto, pero ellas quieren ser independientes, no saben ni tender su cama, creen que la esclavitud todavía existe y confunden. El trabajo que hace una tía de cuidado es como si fuera el padre que mantiene a la madre y la madre se tiene que convertir en una esclava, por supuesto que no, no tienen idea de valores, de respeto, de lo que implica crecer, de lo que implica hacerse responsable, y la verdad es que la responsable de todo esto eres tú, Cecilia. Y has utilizado como pretexto el trabajo para no hacerte cargo de lo verdaderamente importante. Tú dices, ay, pues sí, no tengo dinero, puedes conseguir trabajo en otro lado, si eres tan eficiente en Monterrey, lo puedes hacer en la Ciudad de México, o llévate a tus hijas a Monterrey, no creo que todo Monterrey sea carísimo, debe haber zonas mucho más. Yo conozco Monterrey y hay buenas zonas. No está la empresa de mi jefe. Sí, bueno, pero tú te tienes que hacer cargo de lo que te toca, Cecilia. O sea, este argumento es inadmisible y tú no puedes ver sufrir a tu hermana de esta manera y todavía estar pensando si lo vas a quitar la responsabilidad o no. Y yo te diría también, Rosa, no te victimices, no pidas perdón, no pidas disculpas, empodérate y no vuelvas a permitir este tipo de abusos nunca más en tu vida. Ahora, legalmente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, sí existe una relación laboral, por lo que he estado escuchando, a pesar de la familiar. Se la tiene que liquidar a Rosa. Se tiene que terminar, se tiene que hacer una liquidación y después evaluar la salud de Rosa. Si es que una afectación que es muy evidente y hay un estrés y hay un trauma, se le tendrá que dar la atención de por vía psicológica y médica, puesto que sí trae una afectación muy fuerte y desde mi punto de vista también las culpables son las hijas y pues como sus hijas quien tendrá que solventar todo este tipo de gastos es ella. sí es muy importante, ellas ya son mayores de edad, podrían ser independientes, pero siguen siendo dependientes económicamente mientras estudien. Si ya no estamos estudiando, ya no tendríamos por qué darles ningún tipo de economía y las que sí estarían estudiando podrían recibir todavía cualquier dinero. Entonces, sí, tienen que tomar una decisión, es importantísimo para no seguir afectando la salud de Rosa. Pues pónganse de acuerdo, señoras, y Cecilia, hacer maletas y llevarte a las hijas que se quieren ir contigo, yo no sé quién quiera ir y quién no quiera ir o si no se quieren ir con ustedes. No me las puedo llevar. Es que entiendan, o sea, no piensan en mí, yo no me he pensado en nada, entiende Andrea. Yo ya les dije, nada más termina mi contrato y me regreso. ¿Cuántos años no han terminado? ¿Cuántos años han acabado? ¿Y le puedes echar la mano a tu tía? Sí, claro, cuando quiera. Porque yo estoy muy agradecida. Pues bueno, estoy muy agradecida con ella. Señoritas, ya están bastante grandecitas como para valerse por sí mismas. En verdad que bien le haría, bastante bien le haría, Cecilia, que ya la responsabilicen de sus propios actos. A los 15 años me independicé, independicé en toda la extensión de la palabra. Nada de que estaba yo becada por mis papás. Para nada. Y aquí estoy. Lo que más trabajo te cuesta es lo que más valoras. Así que demuestran de lo que están hechas y demuéstrenselo a su madre y dejen en paz. Ahora yo no he podido ahorrar. Ojalá. Gracias, Irene. No he podido ahorrar. Gracias, Mario, en su casa. Por ustedes. De que todo me explotan, todo me quitan. Lo único que les puedo desear es que este tipo de problemas jamás se les presente. Y que todo lo contrario, que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Los quiero. Les deseo una espléndida tarde, noche, y nos vemos mañana, si nos lo permiten. Aquí estamos. Gracias.